¿A qué se dedica un contador público? ¿O cuál es el campo laboral? No sé. Un contador público calculo que lleva adelante finanzas de una empresa, planes de cómo abordar financieramente un emprendimiento, un negocio o algo. El principal es llevar la contabilidad de las empresas. El contador público nacional se ocupa de diseñar, implementar y dirigir sistemas de registro e información contable, implementar sistemas de control de gestión, sistemas de cálculo y registro de costos, realizar auditorías, asesorar sobre la aplicación e interpretación de legislación tributaria y laboral, intervenir en la preparación y administración de presupuestos y realizar estudios y asesorar en aspectos vinculados a las operaciones de comercio exterior. ¿Qué se necesita para ser contador público? Debes interesarte por el razonamiento lógico, ser meticuloso en los detalles y la organización, además tener capacidad de síntesis y poseer habilidades para las matemáticas y la comunicación. También tiene que interesarte el trabajo en equipo, las relaciones públicas y tener potencial para la toma de decisiones. El contador público tiene amplia capacidad para trabajar en diferentes ámbitos, ya sea públicos o privados, o también como trabajador independiente. Tiene que tener una relación constante con las personas, con sus clientes, porque tienen que imaginarse que son la persona de confianza al que el cliente asiste para comentarle todos los problemas de su giro comercial. Además, tenemos que ayudarlos a ser ordenados para evitar que paguen de más o de menos, para que ingresen los impuestos en su justa medida. Realmente, el acompañamiento que tenemos con los docentes, el trato que tenemos con los docentes, es valorable porque nos ayudan a dar nuestros primeros pasos para ser profesionales en ciencias económicas. Si te gusta relacionarte con la gente, si te gustan los números, si sos ordenado, te invito a que te sumes a la carrera de Contador Público Nacional, que es una carrera que vas a poder trabajar en múltiples ámbitos.